En estas condiciones se encuentra el que fuera uno de los sitios históricos de la dictadura. Estamos hablando de la comisaría tercera donde cientas de personas fueron detenidas por el régimen y apresadas en uno de los sitios donde incluso se lo conocía como el Panteón de los Vivos. Pese a que en mayo del 2014, en el marco de la recordación de los 25 años de democracia en nuestro país, las propias autoridades del gobierno declararon la comisaría tercera como uno de los lugares insignes que conforman la red de sitios históricos y de conciencia de la República del Paraguay. Hoy ya es poco lo que queda ante el avance de las obras de demolición del sitio. Las víctimas, las que lograron sobrevivir a los horrores del régimen cuando estaban detenidas en ese lugar, relatan que debían soportar condiciones inhumanas, hacinados en una celda junto a varios de otros detenidos, donde ni siquiera ingresaba la luz y apenas circulaba el aire. La sola estadía en este lugar ya era de por sí una tortura, casi una muerte en vida, lo que le valió a la celda el nombre de Panteón de los Vivos. El Senado ya solicitó informes a las autoridades del Ministerio del Interior sobre la situación, a fin de determinar quiénes fueron los que autorizaron las obras, que derribaron principalmente la mitad trasera de la comisaría, que está ubicada en Chile Casimanduvira, zona donde eran los dormitorios de policías. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.